Y ha pasado más de un mes desde el tema del décimo especialista Que todo el mundo decía, pues sí, ya va a salir, ya va a estar aquí, va a estar en los suministros Yo dije que saldría en los suministros, al final era un fey, me lo comí La verdad que no sabemos cuándo va a salir el décimo especialista Pero los de Call of Duty nos dan unos pinchacillos para que nos piquemos y que nos comamos la cabeza Ya que han puesto esta tarde un tuit, ha puesto el señor Charlie Inter Charlie Inter es el bot de Call of Duty Infinity Warfare, que no tiene nada que ver con Black Ops 3 Pero ha puesto un tuit que la verdad que os he quedado un poco flipados con lo que ha puesto Y bueno, antes de ver el tuit, os voy a recordar que hoy termina el sorteo de este control freak, ¿vale? Este control freak de edición de Call of Duty Black Ops 3 Si queréis entrar en el sorteo solamente tenéis que seguirme en Twitter y darle retweet al tuit que voy a poner abajo En la descripción, solamente tenéis que clicar ahí dentro, seguirme y darle un RT Y entraréis en el sorteo, todavía estáis a tiempo porque se terminará hoy a partir de las 12 de la noche Y bueno, vamos a seguir con el tema del décimo especialista ¿Qué es lo que está pasando, chaval? Pues entré a Twitter y me vi una mención Bueno, vi un tuit del Charlie Inter este, del bot este Y ponía esta frase, ¿vale? Lo voy a poner en la traducción, lo voy a poner aquí en la pantalla Lo que es el tuit que ha puesto este personaje Pone, noticias, rumor Rumor, ¿vale? Décimo especialista en Black Ops 3 para ser desbloqueado a través de contratos Ostras, y dices, ¿contratos? ¿Qué contratos? Si no recordamos mal, esta semana han puesto en el mercado negro un tema que se llaman los contratos Tú entras ahí y pones contratos diarios, contratos semanales y contratos especiales ¿Vale? ¿Qué nos va a traer el... ¿Cómo vamos a poder conseguir el décimo especialista? Fácil Nos saldrán contratos especiales Y los tenemos que completar Y cuando los completemos todos El último, ¿vale? La última recompensa será el décimo especialista Esto es lo que ponía en lo que sería la noticia Que entras aquí en el tuit Y te lo explica así Te dice que, pues, habrán muchos contratos Cuando te los terminas todos Te darán el décimo especialista Por ahora, yo creo que esto es lo más lógico que pueden sacar Para sacar el décimo especialista Si lo sacaran a través de su nicho sería para matarlos Porque es una pasada La mala suerte que puede tener una persona en los suministros Yo, por ejemplo, solamente tengo las Marshalls La llave inglesa y la FAR Y mirar si hay cosas para que te toque Y no me ha tocado nada más que solamente estos tres Yo creo que a través de los contratos Es una buena opción Para las personas que le den al juego Que estén jugando Y que quieran ganar ese especialista Pues lo podrán ganar consiguiendo los contratos Pues tantas victorias Tantas, lo que sea, matar a tantos No sé qué tipo de contratos nos pondrán Para conseguir eso Pero me parece una buena idea Porque te lo tienes que ganar Y no es a la suerte Y si pagas Porque en los suministros ya sabéis que si pagas Pues mira, te puede tocar Te puede tocar algo más bonito Que si no pagas Porque yo por ejemplo no he pagado nada Y mirad, así estoy Sin nada Y bueno, esto era Simplemente Era esta Esta información Lo que os quería traer Que supongo Que no tardará mucho En sacar este tipo de De contrato Porque ya el contrato De las 75 victorias La mayoría de la gente Lo ha conseguido Yo lo conseguía 3, 4 días De que lo pusiera Pues ya Ya lo tenía Porque le pegué bastante fuerte Para intentar conseguirlo A ver qué me daban después Qué contrato me ponían después Y se ha quedado así En espera Así que No tardará mucho En meter más contratos Y supongo Que el último contrato Para desbloquear Será el décimo especialista Me gustaría saber Vuestra opinión Sobre este tema Si os gusta Que lo hagan así A través de contratos O si preferís A través de suministros O si preferís Que lo metan Para todo el mundo No sé Me gustaría saber Vuestra opinión Aquí os dejo Esta información Y nada Espero que os haya gustado La información Un like se agradece Un saludo a todos Y hasta la próxima Chao